Hola gente Hoy como tarde me ha tocado hacer un bocadillo Con lo cual hay que ponerles a los pitukis Algo para comer, porque si no, no me dejan comer mi bocadillo Están aprovechando todos para merendar Ellos son meriendas, lo mío es mi comida Que he estado esta mañana haciendo cosas Y luego haciendo dormir la siesta Sofía Pues se me ha ido la hora Y como ahora, a las 6 Si, no tengo yo horarios para la comida Me he tenido que echar según me he llevado a casa Estaba bien hasta que me dio el bajonazo de la fatiga a las narices por la esclerosis múltiple Y era, o te vas a la cama o te vas a la cama No hay vuelta de hoja Así que nada Me iba a meter entre pecho y espalón pedazo de bocada a chorizo Que madre mía En cuanto acabe el vídeo me le llampo Así que están aquí estos enanos Se cortó un cacho el pan Que le guste mucho ¡Qué capulla! ¡Blue! ¿Por qué haces eso? A ver, nena Estabas viviendo tranquilamente comiendo y tú estabas comiendo ¿Eh? Sí, ya Como que no pasa nada Anda Tía Maja El peor lo que te ha fastidiado, Papeo ¡Qué tía! Leoni, baja Están los dos malandrines ahí ¡Qué pedorís! Hace como que no pasa nada Pero sí pasa ¡Pedori! ¡Ay, madre! Estaba todo el día sin estar con ellos Y ahora me reclaman Claro, está ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo son de demandantes de emoción! Estos pipines Angie, deja a ti, Piolo Que no te ha hecho nada ¡Campeón! Tienen que esperar estas A que estos dos llenen el buche Cuando llenen el buche Parará ¿Eh? El único que está con una Una pluma de la cola un poco torcida A ver, como está nada Con el cambio de pluma Te, te, te... Te, te... Madre mía, es que esta panda De buitres Hasta que no llenan el buche No te dejan comer a ti, majo ¡Uff! Sobre todo este trastillo Deja, Pipiolo Llena el buche, anda ¡Campeón! ¡Na! ¡Campeón! Pues ya vamos Hasta que no sepamos Que pone huevos Yo digo que es hembra Pero bueno Según se comporta Digo que es hembra Pero bueno Todo sé que me lleve la contraria Así que está dentro de lo poco Que no ponga huevis Pues nada ¿Eh? ¿No? Si pone huevis Ya sabemos que es hembra Si no pone huevis Pues es el machote Que ya la ha hecho unas cuantas veces El labio de Bicapil A este Amagi ¡Ay! Aquí no están aquí Ahí Ahí tenemos a la Pepi Ya no lo buche Luna con Amagi Así que nada gente Yo así como Este vídeo Lo voy a poner en los dos canales Porque no va a dar tiempo No sé si se van a despertar ahora ¿O no? Se han echado hace un ratito Pero vamos Pues acaso Va para los dos canales Cuando subo el vídeo Para los dos canales Es porque no me da Para hacer otro vídeo ¿Vale? No es por 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 EJD Sino simplemente Es por el hecho De que No tengo tiempo Para montar el vídeo Editarlo Subirlo Prepararlo Y ahora Simplemente es tiempo Así que nada Este va para los dos canales Así que vamos a ver Si nos despedimos Aquí con estos papeando Bueno gente Cuidaros Un granísimo abrazo Aquí ya hemos empezado A aparecer el frío Esta mañana hemos tenido nieblas Que casi no levanta Levanta a los dos de la tarde La niebla Que hay veces Ha habido años Que nos hemos tirado semanas Con niebla Todos los días Así que este año Veremos a ver Aunque han empezado tarde Pero bueno Han llegado Que pipín Madre mía No se se para de pipiolo Así que nada gente Un abrazo para todos Mucho ánimo La gente de Valencia A ver si se va arreglando poco a poco El asunto Y volvéis a la normalidad O a la que más se aproxima la normalidad Y nada Ya sabéis Cuidaros Un granísimo abrazo Y nos vemos por aquí Chao Y a ver si como Allí puedes llamar a la pantalla Se me ha bajado abajo Y a ver como da un cuadro Para que pueda poner Los cartelicos Ahí está la solución De suscribirse Que este pedorín Me la ha jugado Hemos pasado los 20 segundos A ver Si se está quieto el blue Pues sí Pues no Ay Como dijo ese gran director Alfred Hitchcock Trabajar con animales Y con niños Es una pesadilla No lo dijo así Pero no lo voy a entender Porque van a su bola No hay guión que les hagas Van a su bola Ay madre Ahora sí Chao Ya tengo el hueco hecho No hay guión que les hagas No hay guión que les hagas No hay guión que les hagas No hay guión que les hagas